¡Estado, Fahilo, sos un asesino! A las puertas de la Casa Presidencial en Guatemala llegaron cientos de personas con velas y flores. Lloraban por el dolor de la muerte de las niñas del albergue, pero en medio de la tristeza culpan al Estado guatemalteco del suceso. ¿Dónde está la SOSEP? Está matando niñas. ¿Diente? Está matando niñas. ¿Dónde está la SOSEP? Está matando... ¡Justicia! ¿Dónde? ¡Justicia! Piden la renuncia del presidente Jimmy Morales, alegando que él e instituciones de justicia del Estado sabían de los abusos a los que eran sometidos los niños y adolescentes del hogar Virgen de la Asunción. ¡No queremos justos! ¡Queremos justicia! En rechazo al presidente, otra concentración de centenares de personas se reunió frente al Palacio Nacional de la Constitución, donde sobre el suelo escribieron los nombres de las víctimas con la intención de que no sean olvidadas. y por cada una pidieron justicia. ¡Cinco! ¡Justicia! ¡Seis! ¡Justicia! ¡Siete! ¡Justicia! ¡Echo! ¡Justicia! Los cuerpos de las niñas están siendo velados y conmueven sus historias, como la de Mary Lane, una quinceañera que había perdido a sus padres desde los tres años y estuvo viviendo en la calle hasta que hace tan solo tres meses decidió voluntariamente pedir protección a un juez quien la envió al hogar seguro donde murió calcinada. Defensores de derechos humanos confirman con pruebas testimoniales, fotos y reportajes de la prensa que la situación vivida en el centro, donde supuestamente habían agresiones físicas, psicológicas y sexuales a los menores, ya había sido denunciada, pero aún así no se había hecho nada. El pueblo presente no tiene presidente, el pueblo no se queda, no se mata, no se mata.